... Último bloque en solo arquitectura y seguimos con el arquitecto Lucio Morini que nos va a llevar a ver los últimos detalles y los últimos rincones en los interiores del Palacio Ferreira. Acá nos encontramos en el espacio central del Palacio. Era el corazón de la casa donde se producían todos los eventos, las fiestas. Realmente un espacio increíble con iluminación natural. Los pisos eran increíbles. Todo el trabajo en la escalera era una obra de arte. Cuando tomamos la obra realmente nuestra idea fue que este lugar siga siendo igual que era en sus orígenes. Entonces solo lo único que se hizo fue un gran trabajo de restauración. Se repararon todos los pisos, se repararon todas las farandas, se lustraron todos los bronces, se repararon las luceras. Pero realmente creo que el espacio central sigue manteniendo el espíritu que tenía en sus orígenes. O sea, una persona, un cordobés que nunca lo entró a esta casa, cuando ingresa al museo sigue sintiendo lo mismo que sentían en aquellas épocas. Sin lugar a duda la gran protagonista de este espacio central del corazón del Palacio Ferreira es la gran escalinata que baja en forma de cascada. Está íntegramente revestida en mármol y sus barandas están trabajando en hierro y bronce. Es un trabajo artesanal que realmente es impresionante, un regalo a la vista. Las excepcionales características de este edificio se prolongan en los interiores, organizados alrededor de un imponente hall central que alberga una monumental escalera y un gran balcón perimetral. Este lugar, de escala desmesurada, más de 20 metros de altura, está cubierto por un enorme cielo raso suspendido que parece flotar por encima de la balaustrada de coronamiento gracias a un inusual dispositivo de iluminación natural que la rodea. Alrededor de este hall se agrupaban grandes salones de recepción en la planta baja y en el primer piso estaban las habitaciones privadas. Estos interiores constituyen un conjunto único en América y probablemente en todo el mundo, ya que representan una sofisticada versión del estilo imperio, característica de principios del siglo XX y que incluye rasgos y criterios de diseño indudablemente influenciados por el Art Nouveau. Nos encontramos en la planta baja del palacio, la parte pública, ya estuvimos hace un instante en el corazón del hall central, ahora nos encontramos en las salas que van conectando al hall central del palacio Ferreira, que era toda la parte pública de la casa, donde se desarrollaban desde los eventos sociales más básicos hasta el comer de toda la familia. La intención acá fue dejarla lo más exacto posible a lo que eran sus orígenes. Se restauraron los pisos, son los pisos originales los que se encuentran en la planta baja, se restauraron a los colores originales, las telas, las que se pudieron restaurar. Uno de los problemas graves que había era cómo solucionar todos los temas de aire acondicionado sin dañar toda la parte vieja. Nosotros creemos que realmente se logró un resultado satisfactorio, la gente va a poder percibir cómo vivió esta gente 100 años atrás. Creemos que va a ser muy interesante visitarlo y poder ver no tan solo un museo, sino una forma de vida. Uno de los grandes desafíos con los cuales encontramos fue cómo solucionar en la planta baja todas las instalaciones. El aire acondicionado fue tal vez la más compleja por el tamaño de los conductos. Tuvimos que recurrir a una serie de ingeniosos sistemas para tratar de tener un impacto lo menor posible en la construcción original. Como podemos ver, aparentemente no se ven bocas de salida de los aire acondicionado. Aquí juega el ingenio de los diseñadores, donde colocaron, por ejemplo, como en este caso, las bocas de salida del aire acondicionado embutidas dentro de lo que son las aberturas. El aire sale por aquí, si yo meto la mano siento el aire frío. Y otro de los casos que me pareció muy interesante para compartir con ustedes es a los postados de este marco, como esas dos rajas verticales son las salidas del aire acondicionado, que pasan imperceptibles dentro del espacio. Acá nos encontramos en el jardín de invierno. Como se podrá ver, se trató de mantenerlo lo más fiel a lo original. Se restauraron tanto los pisos como las paredes, los hilos rasos. Solamente se le aplicó una iluminación erco. Y nos encontramos ante un complejísimo problema que fue el aire acondicionado, ya que este es el oeste, tenía un impacto del sol muy fuerte. Entonces, la decisión fue esconder el aire acondicionado en estos paneles que tengo en mi espalda. Estos paneles cumplen una doble función, no tan solo la de exhibir cuadros, sino la de albergar el aire acondicionado. Ahora nos encontramos en la planta alta del museo. Vamos a ver que este era el sector de las habitaciones, pero para más información seguimos con Lucio, que nos va a seguir contando todo sobre esta intervención. Cuando encaramos el diseño del Palacio Ferreira, nos encontramos ante el desafío de transformar una casa en un museo. Por ende, esto no podía ser una casa con cuadros, sino tenía que ser un museo que cumpliera con todas las normas internacionales de humedad, temperatura, seguridad, lo cual nos hizo imposible mantener la casa tal cual era en sus origenes. El segundo piso, que era el piso de las habitaciones, donde ahora nosotros tenemos tres grandes espacios de exhibición, hay que darse una idea que teníamos 27 espacios. Intentamos una de las alas mantenerla tal cual era original, pero después nos encontramos ante la imposibilidad y se decidió transformarla en tres salas de primer nivel de exposición que permita albergar exposiciones de cualquier lugar del mundo con toda la seguridad que uno necesita darle a esas obras. Edificios como el Palacio Ferreira causan asombro y son capaces de estremecernos. Son testimonios de la desbordante Argentina del Centenario, que construía con energía y calidad obras por todo el país, apropiándose de la tradición y de la innovación de múltiples culturas occidentales que mezclaba sin prejuicios ni desvelos. Los valores de esta arquitectura y de este patrimonio excepcional y sofisticado están hoy al alcance de todos nosotros como un museo que sin lugar a dudas está a la altura de los mejores del mundo. Bueno, acá llegamos al final del recorrido, espero que les haya gustado, que lo visiten. Ha sido un orgullo haber trabajado en esta obra, ha sido un orgullo haber trabajado en un museo para Córdoba que creo que los necesitaba. La ciudad ya tiene una serie, un circuito muy interesante, cultural. La verdad que todos lo tendríamos que saber utilizar, aprender a utilizar. Ha sido también un orgullo haber trabajado junto a GGMPU Arquitectos que me dieron la posibilidad de trabajar con ellos en esta obra, creo que increíble. Y bueno, espero que vengan y disfruten de esta obra. El Palacio Ferreira es parte de nuestro patrimonio, de nuestra media legua de oro cultural para Córdoba. Es una obra increíble que no pueden dejar de visitar. Desde aquí de Solo Arquitectura felicitamos a todos los profesionales intervinientes y en especial al arquitecto Lucio Morini que muy gentilmente nos llevó a recorrer todo el museo y nos contó todos los secretos de diseño. Disfrutamos mucho el paseo pero se nos acabó el tiempo, nos volvemos a encontrar como siempre la semana que viene. No se olviden que si se quieren comunicar con nosotros tienen nuestro teléfono de producción o nuestra página web www.soloarquitectura.tv Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre los domingos 7 y media de la tarde por el 10. Auspician este programa, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba Tecnocalor, bienestar en su justa temperatura Agente Oficial Ariston Merlino, 25 años comercializando productos y servicios para la construcción Del Parquet, pisos de madera Brasil, esquina Perón Villa Carlos Paz Indus Plus, venís, elegís tu modelo y color y te la instalamos en el día Full Graph, Centro de Copiado Humberto Primo, esquina Jujuy